La FSC hace colaboración. Señores, apresa la policía a un hombre acusado de agredir a sus abuelos en San Francisco de Macorís. Tiene una foto ahí. Un joven de 25 años de edad es acusado por sus parientes de haber golpeado a sus abuelos de 70 y 80 años en la comunidad de Atabalero. Se trata de Leudy Miguel Santana, quien habría agredido a sus abuelos Sergio Santana de 80 años, quien sufre de Alzheimer e Irene Cruz de 70. En las próximas horas, el prevenido será sometido a la justicia por supuesta agresión física. Escuchemos el video. Hoy les informamos que nuestra policía apresó a un hombre de 25 años mediante una orden de arresto en su contra señalado como presunto autor de agredir físicamente a sus abuelos. El detenido es el nombrado Leudy Miguel Santana de 25 años, quien reside en la excepción Atabalero de esta ciudad de San Francisco de Macorís. De acuerdo al reporte, Santana fue apresado por nuestros agentes mediante una orden de arresto que existe en su contra, interpuesta por el nombrado Melvin Santana Durán, quien acusa al prevenido de agredir físicamente a sus abuelos, los señores Sergio Santana de 80 años, el cual sufre de Alzheimer, y la señora Irene Cruz, quien tiene 70 años de edad. En cuanto al detenido, será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. No hay una foto del caballero, ponga una foto del caballero. El caballero no me le dé esa distinción, ese desgraciado. Sí. Es un abusador. 809-725-0505, este delincuente sinvergüenza rastrero, ¿qué castigo usted le da que estaba golpeando a su abuelo? Vividor, pipero este, 809-725-0505, ¿qué castigo usted le daría a este despojo humano, lacra, que le está dando golpe a sus abuelos? Dios mío, Dios mío, no encontrármelo yo por ahí, como quería encontrar yo uno ayer. 809-725-0505, ¿qué castigo usted le daría a esta garrapata? A este infanate. Y lo puede coger como él quiera. Mira, ese tipo de gente, para mí, para mí, no tienen que pasar por la justicia a perder tiempo y a perder dinero. Yo quiero saber si los señores tienen más familia o tienen más nietos o algo, que se respeten. Que se respeten, pues lo salen a buscar. Los palos suenan bonitísimos en los tobillos, en la vuelta, esos palos cogidos. ¡Pam! Y lo bonito del caso es que ahorita lo someten a la justicia y con los impuestos tuyos y míos les vamos a dar alimento a ese desgraciado. Ni más ni menos. No hay mucha gente que está escuchando este programa, pero ese tipo de acciones son las que irritan a uno. Cuando tocan a una persona mayor o a un niño. Exactamente, así es. Atención a los que están en el Palacio de Justicia. Y déjenmele el par de cocotazos, porque yo les llevo hasta desayuno. A ese, que le deben. Los muchachos te mandan a dar esto. Un, un, un. Tú, güey, y quedándole a su abuelo. Su sangre. ¿Eso no cabe? No, señora, ella mayor. Ahora la comunidad ya está valero. Porque, oiga, aquí no vamos. ¡Ella está valero! ¡Ella está valero! ¡Atención! ¡Eufemio! La comunidad ya está valero, que son gente buena. Estuve por ahí politiqueando. Son gente buena. Los que son maravillosos, está valero. Pueden entrecogerlo a él. Entrecogerlo, bien cogido. Un domingo, un domingo a las seis de la tarde. ¡Atención a esta valero! Está todo el mundo sobado. Copie de los barrios. En los barrios, cuando agarran a un ladrón o una situación así, la comunidad se encarga de dar su justicia. Ahí no esperan, ni que llegue el policía, ni que a lo mejor no quiere que llegue. En los barrios, cuando agarran a una gente así, no quiere que llegue la policía. Porque le dan su salsa. A tabalero, cuando usted vuelva a ver, estas ratas por esa zona, no espere la policía. ¡Eso buena! Responde usted de mismo. ¡Hello! Pero ven, dale tú y ya, muchacho. ¿A dónde? ¿A dónde es que vive? ¡Ven, dale tú y ya! Para darle a tía, a los dos juntos. ¿A dónde es que vive? Ese delinco, otro ladrón llamó, que puso a hablar de este cato este, que está ahí, otro ladrón. Que llamen más, que llaman los corillos, porque eso es lo vicio que hacen eso. Oye, pero hoy es el día de los payasos. ¿Para quitarle dos pesos a los viejos? ¡Va a cabo! Es un corito que tiene, un corito. Hoy es el Día Internacional de los Payasos. ¿Qué se dé coritas? Que sí es el Día Internacional de los Payasos, yo creo. ¿Qué van a tener que poner con el ID? Sí. Para saber. Para nosotros agarrar esos números y darle como es. Son coritos de piperos que no trabajan. ¿V? No se quieren cuarto obligado. Y los pobres viejos, que tienen sus cositas siempre agachadas. Porque ¿qué te puede motivar a ti en género del demonio, señores de prenda? ¿Eh? Darle golpe a un anciano. Y que tu familia, tu abuelo. Y con problemas, ya sabes, hay gente que no pueden ni levantar una mano, ¿tú me entiendes? ¿Eh? Así es. Así no. ¿Tú me entiendes? Entonces, 809-725-0505, que llame la banda de enterito, que llame. Nosotros vamos aquí para recibir la llamada de cual. Atención al ratón ese. Tome una llamada ahí. Cuando tú quieras darle golpe a alguien, ven para acá. Buenas. Solo, bueno. Ven para acá. Buenas. Es lo que hay que ponerle un suero, un ingreso de ají caribe con cobre. Esa rata. Que se muera sola. Así es. Una basura. Dándole a sus abuelos, ¿eh? Personas con Alzheimer, personas mayores, usted darle golpe, pues darle a la pared que no te tira. Claro. El que le gusta darle, que le dé a la pared que la pared no tira. Que venga para acá ahora los sobrosos. Porque no espere allá afuera. Si quiere el sobrito, no espere allá afuera. Sí. Lo abuelo, lo más sagrado. Hay personas que quieren malos abuelos que la mamá. Así es. Y cuando viene a ver. 7, 25, 05, 05. Queremos que llame la banda. Cuando viene a ver. Esos abuelos fue los que los criaron ahí. Exactamente. Y alimentación. Todo pasa en muchos casos. Y le da. Y lo han salvado de todo. Lo han salvado de todo. Y viene a darle golpe. ¿Qué castigo merece la ratica esta? 8, 9, 7, 25, 05. No me lo quiten de ahí. Póngalo ahí. Para que la gente lo ponga. 9, 7, 25, 05. ¿Qué castigo usted le daría a la ratica esta? Que le dio golpe a los abuelos. Míralo ahí. Eh. Para que usted lo conozca en la calle. Le diga rata basura. En amplio. Póngalo en amplio. ¿Cómo que se llama? Tiene nombre. Vea, vea. Ahí. Leudy Miguel Santana. Leudy Miguel Santana. Una basura. A verlo ahí. Dándole golpe a los abuelos. No te equivoque. Y que esté llamando. 809, 7, 25, 05, 05. Que no estamos en carnaval. Pero damos vejiga. Ese caballero que usted está viendo ahí. Fue el que le dio golpe a sus abuelos. Por eso está pesa decirlo. Claro. Está mal de tómago da eso. Porque usted puede ser malcriado y resabioso y arrancar. Como hacía yo. Para no llegar a esos extremos. Me dio toda la lengua para no decir nada. Me tienen alto. Lo único. He dicho más. Me tienen alto. He dicho más grande. Y ahí gratis. Volvíamos para atrás. Hello. Buenas. Sí. Buenas tardes. Buenas. Miren jóvenes. ¿Saben qué es lo que le falta al corazón de cada ser humano? Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el que transforma nuestras vidas. La Biblia lo dice claro. Amén. No sea yo ni siquiera un solo hombre justo. Pero en Cristo, en nuestra transformación, en nuestros cambios, Él nos justifica. Si nosotros, si comenzáramos por cada uno de nosotros a buscar una relación con Jesucristo y a someternos a la palabra de a poquito, en nuestra vida se va a venir una vida diferente, un cambio. Y vamos a aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Al apartarnos de lo malo, nuestra vida va a comenzar a cambiar y nuestras acciones serán diferentes. Es Cristo. Mira, Hogar y Crea es una institución que hay que valorar. Todas las instituciones tienen sus valores. Pero el único, mira, que voy a darle cuenta al Señor por estas palabras, el único que transforma el corazón y la acción de nuestra vida se llama Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. 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 Así es. Solo Dios puede transformar el espíritu y el corazón. Pero antes de que ese individuo se convierta, hay que darle su fuertazo. Porque después ahorita viene como cristiano y dice que uno tiene que aplaudírselo. No. Hay que dártelo tuyo antes de que te vayas para la rienda del Señor. Están los tígeres activos. No pongan de fresco, con los tígeres tirando y nos ve. ¿Dónde es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a caerle arriba. Tú ve, entonces no pongan de fresco. La banda de pipé. Una vuestica por Atabalero. Vamos mañana usted y yo. Hablar con la comunidad. Atención, Femio Vaga. Eso se está dando en Atabalero. Vamos a ver quiénes son esas familias y vamos a darle frente a eso. Usted es de esa zona y un empresario que ayuda mucho y es muy amante a su campo. Dañando el campo, ese matrero. Vamos a ver una vuestica por allá mañana, tú y yo. Están buenas gente que hay en Atabalero. Y esas ratas ahí de para allá.